Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Inspire 360 grados. El día de hoy vamos a hablar de Etsy. Mucha gente nos ha preguntado mucho cómo puedo abrir mi tienda en Etsy, qué cosa puedo vender como diseñador en Etsy. En este video vamos a tocar todo eso a detalle. Así que por eso mismo, es un video muy extenso, así que se va a dividir. Espero que esta información les ayude a todos ustedes. Y con este video seguir con todos estos videos que estamos hablando de generar ingresos pasivos. No me quiero extender más, así que vamos a comenzar con el video. Bueno chicos, vamos a comenzar un poco explicando qué cosa es Etsy. Porque hay mucha gente que sabe qué es Etsy, pero hay gente que no sabe qué cosa es. Entonces para los que no saben, Etsy es un mercado global de productos creativos. Es una e-commerce global. Etsy tiene un montón de gente que vende, tiene sus pequeñas tiendas y venden en Etsy. Comenzó esto como una tienda súper creativa donde los artistas hacían cosas a mano, como estos cuadros o almohadas o muñecos, libretas, todo tipo de cosas hechas a mano por artistas que vendían sus productos. Pero ahora se ha expandido mucho más ya que Etsy está creciendo súper rápido. Entonces ahora puedes ver que Etsy puede estar vendiendo invitaciones, está vendiendo polos, está vendiendo invitaciones infantiles, de matrimonio, flyers, logotipos. Entonces se ha abierto todo un nuevo mercado para nosotros como diseñadores gráficos. Y me parece bueno que haya pasado esto para que nosotros podamos aprovechar y empezar a generar ingresos pasivos también por este sitio. Lo que vamos a aprender el día de hoy es a crear nuestra propia tienda en Etsy y empezar a vender algunos de nuestros diseños. Antes de ello les voy a enseñar que mi tienda, porque yo ya tengo una tienda en Etsy como hace dos años, es por eso que estoy haciendo este tutorial porque he comprobado que se puede vender en Etsy. Estoy vendiendo en Etsy y me va bien. Así que les voy a mostrar ahora mismo la tienda. Esta es mi tienda, yo vendo invitaciones infantiles. Las mismas invitaciones infantiles que vendo en Shutterstock y en Vato las vendo aquí, pero en otro formato completamente distinto. Les voy a recordar un poquito para los que no saben. Yo vendo en Shutterstock estas mismas invitaciones infantiles en vectores, 100% EPS. Los vendo en Vato en Photoshop. O sea, en Layers. En Layers que ellos no pueden mover el diseño, solamente editar el texto nada más. Y aquí en Etsy lo vendo en PDF. Donde tampoco pueden mover el diseño, solo pueden editar el texto. Entonces, vendo en cada tienda, pero un diferente formato en cada uno. Personalmente, yo recomiendo mucho a Etsy porque paga más todavía que Shutterstock y que en Vato. Juntos. Porque, por ejemplo, si yo vendo una invitación en Etsy, digamos esta, a $10.50. Etsy más o menos está cobrándome 3.5% de la venta. Y eso es bastante poco. Por otro lado, Etsy te cobra mensual 0.20 céntimos de dólar porque la invitación esté en Etsy. Por ejemplo, yo pago por cada invitación que esté colgada aquí en Etsy que se puede ver 0.20 céntimos de dólar mensuales. Y es bastante poco para las ventas que haces porque al mes más o menos se puede pagar súper fácil esa cuota de 0.20 céntimos. Y depende de cuántos productos tengas, ¿no? 0.20 céntimos me parece bastante poco. Con una venta creo que ya pagas todo. Otra cosa que les puedo explicar de esto, de mi experiencia personal, es tener mucha paciencia. Porque yo abrí mi tienda de Etsy en el 2016 y tardé más o menos como dos o tres meses en empezar a vender. Igual que en las otras plataformas, necesitamos ser bastante pacientes en este tipo de cosas. Necesitamos hacer más diseño, seguir subiendo cosas y ser pacientes y perseverantes. Y va a empezar a salir resultados. Otra cosa es ser diferentes. Yo vi en Etsy que había muchas invitaciones simples. Entonces lo que yo empecé a hacer son invitaciones un poco más diferentes, ¿no? Estas eran como invitaciones de tickets que se podían arrancar. Esta parte se puede cortar y queda como un ticket para el invitado. Y no sé, me parece una idea muy bonita, muy chévere. Y todos los personajes son como kawaii y también con caritas simples y todo eso. Entonces, a la hora que ustedes piensen qué cosa van a vender, piensen que sea algo novedoso, que sea algo atractivo y que sea algo original. Otra cosa que deben empezar a pensar es qué cosa quieren vender. Porque no solo pueden vender invitaciones. Como ya dije, pueden vender. Están vendiendo polos, están vendiendo tazas, están vendiendo hasta logotipos. He visto que venden vectores, patrones, etc. Pero traten de marcar la diferencia. Les recomiendo darse una vuelta por Etsy y poner, por ejemplo, patrones. Y van a ver qué salen. Por ejemplo, este, ¿no? Lo están vendiendo a $4.99. Entonces, la cosa es buscar, ver qué cosa hay en el mercado y hacer algo un poco mejor, un poco más diferente, un poco más original. Y así van a empezar las ventas. Entonces, nos vamos a volver a mi tienda. Y ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página web de Etsy en español, que es etsy.com.es. Después nos vamos aquí a la parte superior derecha, donde dice vender en Etsy. Le damos clic. Y ahora aquí dice abre tu tienda en Etsy y seguimos aquí. Etsy te va a pedir dos formas de registrarte. La primera es con tu cuenta de Facebook y la segunda es con tu nombre y un correo electrónico. Yo voy a poner un nombre ficticio. En este caso voy a poner... Bueno, voy a poner Evelyn. Y el correo electrónico voy a poner un correo que casi no uso. Y la contraseña. Luego confirmamos la otra contraseña. Es un correo. Arroba gmail.com Listo. Y aquí confirmo. Y vamos a registrarnos. Vamos a ver si da. Esperamos un poquito. Y aquí nos empiezan a preguntar... Vamos a empezar armando la tienda, ¿no? Te empiezan a preguntar el idioma de la tienda. Les recomiendo que sea en inglés. Les recomiendo mucho que sea en inglés. Así que aquí vamos a poner en inglés. País de la tienda. Aquí escogen el país donde ustedes están. México, Perú, Brasil, Colombia. Y en qué moneda van a cobrar. Les recomiendo que sea en dólares. Luego... Aquí dice... ¿Cuál de estas frases te describe mejor? Y aquí ustedes tienen que escoger una, ¿no? Que venden a tiempo completo. Parcial, parcial. Otras razones. Yo vendo a tiempo parcial. Este es lo que yo puse. Este es el que yo elegí. Al comienzo. Ups. Vendo a tiempo parcial. Pero espero vender a tiempo completo. Creo que comenzaría así. Aquí otra vez lo cambiamos en inglés. Decimos aquí que somos de... Por ejemplo, vamos a decir que somos de... Algún país... Latino, Argentina. Luego vamos a seguir. Guardar y continuar. Recuerden aquí cambiar a dólar, por favor. Guardamos y continuamos. Y llega el momento donde ustedes tienen que haber pensado ya en el nombre de su tienda. Van a ver en este botón la disponibilidad. Porque si alguien más tiene el nombre de su tienda, Edith no les va a dar el nombre. Entonces vamos a poner... ¿Qué podemos poner? Smart Design. Supongamos que vamos a vender... Logotipos o... Polos o... No sé. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Vamos a comprobar la disponibilidad. Ah. No leí aquí que esta parte dice... Que tu tienda no tiene que tener espacios ni siquiera. Así que vamos a juntar Smart Design. Y vamos a comprobar. No está disponible. Vamos a escoger Smart Design Tienda. Aquí te aparecen varias opciones. Les recomiendo hacer antes de eso una lluvia de ideas. Para ver que nombre más o menos le va bien al producto que vas a vender. Y luego si no hay disponibilidad, agregar alguna otra palabra. Alguna otra palabra clave. Vamos a continuar. Y aquí te dice que añadas un artículo a tu tienda. Vamos a ver cómo... Cómo añadir un artículo. Para esto les voy a mostrar... Aquí te dice que subas una foto. Que son fotos de muestra. Para ello les voy a mostrar lo que yo hago. Lo que yo hago, por ejemplo, son plantillas. Tengo una sola plantilla donde empiezo a reemplazar solamente el diseño. Por ejemplo, este es uno de mis diseños. Y este es una de las plantillas. El tamaño se los voy a decir ahora mismo. Y este es de 1200 x 1071 pixeles. Hay que ver mucho el diseño de la plantilla. Que sea llamativa, que sea atractiva. Que no sea muy llena de tantas cosas. Que deje espacios para que el ojo se centre más en el producto que quieres vender. Entonces acá yo digo el detalle de la invitación. Que es el tamaño. Les digo aquí que lo pueden descargar inmediatamente. Y que pueden editar rollos mismos. Entonces, les recomiendo hacer una plantilla para lo que van a hacer. Si van a hacer un logo, una plantilla de esto para usarlo para el logo. Si van a hacer una taza, una plantilla también con su logo. Y con algún par de detalles que resalten del producto. Ahora les voy a mostrar aquí en mi tienda como está el listing. Vamos a ver aquí el listing. Y por ejemplo, vamos a ver este de aquí. Y vamos a ir a donde estábamos antes. Básicamente, lo que te está pidiendo ahora Etsy es que subas un producto a su tienda. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vamos a hacer súper rápido porque esto yo ya lo tengo hecho. Entonces, esta página que ves ahorita aquí es la misma que yo tengo aquí. Pero ya está llena. Lo primero que tienes que hacer es llenar. Yo tengo, por ejemplo, tres fotos para esto. Les voy a mostrar cuáles son las fotos. Vamos a entrar a mi tienda. Y por ejemplo, aquí está la invitación que quiero de la muestra. Entonces, así es como ve el cliente un producto de Etsy. El nombre, el precio y algunos detalles. Y lo más importante es el diseño. El diseño donde se muestra qué cosa es lo que estás vendiendo. Aquí le pueden dar un zoom. Y aquí ven el tamaño real del diseño. Por ejemplo, aquí yo le pongo tres imágenes. Esta, que es la vista frontal de la invitación. Esta, que es como el PDF que descargan. Como el formato de PDF que se descarga. Así va a venir dos invitaciones en una hoja. Y el tercero muestra un detalle del producto. Que es esta parte que a mí me parece muy chévere. Que es la parte como un ticket que se puede arrancar. Y se lo puede quedar el invitado. O que lo arranquen a la hora que entren a la fiesta. Así como un ticket VIP o algo así. Esa es la idea, ¿no? Entonces se muestra un poco del detalle. Y un poco del patrón, ¿no? Porque no solamente va a tener un tira. No solamente tiene un tira mi invitación. Sino que si la gente quiere hacer que la invitación resalte aún más. Le puede imprimir el otro lado, ¿no? El retira. Entonces yo tengo cuatro fotos para eso. Y para esto he usado la exacta misma plantilla que tengo aquí en Photoshop. Entonces lo único que muevo yo son las invitaciones. El resto lo dejo igual. Ya les dije el tamaño y se los voy a volver a repetir. Este formato que yo utilizo para la plantilla para poner mis fotos de los productos. Es de 1200 a 1071 pixeles. Ahora he explicado esto. Son estas fotos. Estas fotos de aquí. Se suben. Las he subido en JPG. También las pueden subir en PNG para que se vean más claritas. Yo las he subido en JPG superior. Y tienes una chance de poner más fotos todavía. No solamente cuatro. Y también puedes poner dos o tres. La cantidad que tú quieras. Pero yo creo que debes poner como mínimo tres. Entonces, luego, aquí te pide una miniatura. Que ellos te lo van a... Tú puedes elegir una de las fotos que has subido como miniatura. Entonces puedes elegir esta o esta o esta. O la foto que quieras que va a ser la miniatura de tu producto. Esa miniatura se va a ver a la hora que ellos están buscando en esta parte. Esta es la miniatura. Después vamos a seguir bajando. Y en esta parte te pide que pongas el nombre del producto. Es lo que va a aparecer aquí en el título. Y es lo que va a aparecer aquí también en el título. Entonces, tienen que ser muy, muy detallados con eso. Y tienen que usar palabras clave para eso. Pensar qué palabras clave va a buscar el cliente a la hora de buscar esta invitación. Por ejemplo, si alguien está interesado en una invitación. Por ejemplo, este mes del mundial. O que su hija está jugando fútbol, soccer en algún lado. Entonces va a ser esta fiesta. Va a poner soccer invitations. O soccer o mundial. Por ejemplo, este año que estamos con todo lo del mundial. Mundial 2018. Entonces, yo he puesto aquí hombres y mujeres. Soccer invitations. He puesto fútbol. Porque en Estados Unidos se le llama soccer. Pero en Latinoamérica se le llama fútbol. Y aquí hay algunas palabras clave para que la gente pueda encontrar. Sí o sí mi invitación a la hora que ellos pongan alguna palabra en el buscador de Etsy. Entonces, tienen que ver muy bien qué cosas van a poner aquí. Yo he puesto casi todas las combinaciones que hay. Invitation fútbol. Birthday. Soccer birthday. Soccer invitation. Fútbol invitation. Sport ticket. Y como digo, recomiendo que todo sea en inglés. Porque esto más lo compran. Claro que sí he tenido clientes de Latinoamérica. Pero más lo compran en Estados Unidos y en Europa. Hasta Francia me han comprado. Entonces, les recomiendo, como digo, hacerlo en inglés. Después te preguntan quién hizo la invitación. Quién hizo el diseño. Te van a preguntar. Y yo puse que yo lo hice. Que es un producto terminado. Y en qué tiempo, en qué años lo hice. Y aquí pongo el tiempo, el año que lo hice. Más que nada, con productos digitales así como estos, no hay muchos problemas. Categoría. Aquí también invitaciones. Aquí he puesto que... Aquí te dan varias categorías. Y vas buscando, depende de la categoría que es lo que vas a vender. Esta es una invitación. Así que van papers and party supplies. Que son productos de cumpleaños. Va a estar impreso en papel. Así que van papers. Invitaciones. Y invitaciones otra vez. Estas invitaciones que yo hago son especialmente para fiestas de niños. Así que eso también lo he puesto. Y eso también lo puedes poner. Lo vamos a cambiar de vista ahorita para ver cómo se llena eso. Y aquí te va a preguntar. ¿Quién lo hizo? ¿Qué es? ¿Cuándo se hizo? No, lo mismo que le estoy mostrando. Las categorías. Aquí, por ejemplo, invitations. ¿Ven? Y por ejemplo, si pongo logo. Ahí está logo, logo digital, logo decoración, logo sellos. Y ahí ustedes ven más o menos con una palabra clave. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la categoría en la que van a estar? Porque Etsy les ayuda con eso. Ustedes solo ponen una palabra clave. Y ellos le dan referencias. Seguimos. Te dice, ¿Cuál es el color primario de tu invitación? Por ejemplo, esta invitación es más verde con lila, más o menos. Vamos a poner que es purple con green. Y te pregunta a ver si el producto está relacionado a algún día festivo. Y está relacionado, no está relacionado a ningún día festivo. Es más para cumpleaños. Así que no he puesto nada ahí. En esta parte que dice opciones de renovación, que es en esta parte que estamos viendo aquí, yo lo pongo automático. ¿Qué quiere decir automático? Aquí te dice que este anuncio se renovará o caduque por 20 céntimos cada vez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo estas invitaciones y aquí en la cantidad más abajo, le he puesto en la cantidad que solo tengo 4. No tengo 4 porque son digitales. Yo puedo hacer 100 y puedo poner el número 100 aquí, que tengo 100 invitaciones. Pero pongo 4 para que la gente reaccione un poquito, para que la gente piense, ah, ya no están quedando muchos. Entonces, debo comprarlo ahorita antes que se acaben. Estoy usando eso, pero en verdad yo puedo poner el número 100, por ejemplo, aquí. Y me va a tener 100 invitaciones ahí, ¿no? Pero le pongo 4 más que nada por marketing. Eso tienen que estar viendo porque, por ejemplo, si 4 personas compran hoy día las invitaciones, ustedes se quedan sin invitaciones y es que no han cambiado del número 4 de aquí. Entonces, tienen que estar viendo siempre, si están viendo que sus ventas suben, entonces hay que ver cada día o cada dos días o cada semana si es que se están acabando para volver a poner el número 4 o el número 5 o 10, los que ustedes quieran. Pero les recomiendo que sean menos de 5 para que la gente tenga esta idea de que se está acabando y crea que se está acabando y hacen la compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes no entraron un día y se acabaron los 4 que ustedes pusieron. Es ahí donde aparece esto que te preguntan, ¿no? Que si lo quieres hacer automático. Eso quiere decir que Etsy lo va a renovar eso automáticamente, pero te va a cobrar... Perdón, no me estoy explicando bien. Por ejemplo, digo que terminaron los 4 y tú quieres aumentar 4 más porque ya se acabaron. Porque se acabaron. Entonces, Etsy te va a cobrar 0.20 céntimos del dólar cada vez que hagas eso. Así que tienes que estar al tanto de que no se acaben. Como digo, si pones 100 no se van a acabar, pues van a durar bastante. Pero la idea de poner 4 es que la gente entre un poco como en pánico y compre. Compre lo más rápido posible. Como dije anteriormente, Etsy te cobra 0.20 céntimos de dólar cada mes por diseño que esté al aire. O sea, por diseño que esté online. ¿Qué otra cosa? Vamos a seguir por aquí.